¡Ese se quiere mover! ¡Se está moviendo este! ¡Sí, amiguitos, funcionó! ¡Lo hice! ¡Lo hizo, amiguitos! ¡Se va moviendo! ¡Anda la patica! Hola, amiguitos, ayer muriendo Bienvenidos a un nuevo día Hoy les mostraré cómo se mueven los caracoles en la playa De tamaños Este es grande, uno pequeño Esperamos a ver cuál se mueve primero ¡Ese se quiere mover! ¡Se está moviendo este! ¿Viste? Y vamos a montarle la casa Para que la corren Ahí está Como la tierra Pero hay que hacerle más grande Cuando se vuelve un poco más grande Vamos a dejar los caracoles ahí El tamaño es que los colores son amarillos y verdes Estoy haciendo en la casita Pero hay más animales El cocodrilo Este es un poco de fácil Pero tan grande que se volvió Ya está bien linda Pero hay que ponerle aquí Y acá Y acá Y buscaremos los otros caracoles Aquí están De tamaños, de colores Vamos a echarle un poquito de agua Para ver si se mueve ¡Sí, amiguitos! ¡Funcionó! Vamos a echarle otro poquito Ya va ¡Lo hice! ¡Lo hice, amiguitos! Y se va moviendo Ahora lo hicieron en una casita Ahí se queda Le voy a hacer la casita Para que la haga Vamos a buscarlo de nuevo Con la agua que quita la arena Ahora Vamos a hacerlo Ahora Nos volvemos a echarle agua a ellos Para que se quita la arena Vamos Aquí encontramos dos Pero aquí hay otro ¡Bien, miren! ¡Sí, está! ¡Lo puede encontrar! ¡Cero, toquitos! Ahora Nos vamos a ponerlo en arena Para ver cómo se mueve Ahí Ahí están En arena En arena Para que se mueven otros En agua también se mueven Incluso Ellos se mueven en el agua Y se van perdiendo El software dice De que De que los caracoles Están en su tierra firme Solo que están En el agua Cuando Están En el sitio del agua Lo va muriendo Muriéndolo a moriar Pero Este se mueve ¡Guau! Anda la patita Aquí hay un huequito ¿Dónde se mete la caracucha? Vamos a poner Algunos de ellos Ahí abajo A ver cómo se hunden Vamos Vamos Con el cuello Entra Entra ¡Ahora sí!